En tu opinión, ¿qué son los cerdos felices? Ahí es cuando conviven con granjeros que se preocupan por la salud de sus animales, viven en el mejor ambiente y reciben una atención integral. Cuando los cerdos están contentos, definitivamente proporcionarán los productos porcinos de mejor calidad a los que cualquier agricultor desea aspirar. Entonces, ¿cómo funcionan estas granjas? Te invitamos a explorarlo con nosotros, la granja de cerdos más feliz en Alemania. Todo fue muy emocionante dentro del establo de cerdos. Podemos ver cerdos sanos y sonrosados corriendo sobre montones de paja. Algunos de ellos jugaban mientras que otros cerdos dormían tranquilamente en un rincón. Aquí cada cerdo hace lo que quiere. Aunque hay graneros, para que los cerdos descansen y se refugien, todavía les gusta pasar la mayor parte del tiempo al aire libre. Los científicos creen que el ambiente en los graneros de paja o en los graneros del aire libre tienen un impacto positivo en el estado de ánimo de ellos. Cuando operan fuera de jaulas natulares, los cerdos tienden a ser más activos e interactuar con los humanos. Esto es diferente a los cerdos criados en un ambiente cerrado. Dentro de la granja porcina, lo más importante es que los cerdos se sientan lo más cómodo posible. Por eso, las pocilgas tienen zonas para dormir y relajarse. Además de la zona de alimentación y de estar, los cerdos se sienten felices cuando pastan al aire libre. Están expuestos a la naturaleza, tomando sol, caminando en la tierra y jugando en el césped. Evidentemente, también podemos sentir momentos de paz y felicidad para estos cerdos. En su instinto, bañarse y revolcarse en charcos de barro para reducir la temperatura corporal es algo normal. También reciben alimentos verdes orgánicos obtenidos directamente de la granja. Y también pueden comer productos de desecho agrícola, como gaturas, patatas y rábanos cultivados en la granja. Además, también añaden cereales como cebada y trigo a la dieta de estos animales para proporcionar nutrientes adicionales. El pasto tiene un área muy grande para que pasten, creando un espacio para que los cerdos se diviertan. La cría de estos animales en pastos también contribuye a proteger el medio ambiente y el ecosistema, minimizando el impacto de los gases del efecto invernadero. Porque los desechos del cerdo se convierten en abono orgánico beneficioso para los cultivos de la granja. A diferencia de los cerdos en granjas cerradas, los cerdos criados en granjas al aire libre generalmente no usan hormonas de crecimiento ni antibióticos. Debido a que hacen ejercicios todos los días, su resistencia aumenta. La cría de cerdos en alto bienestar beneficia a los agricultores porque los productos se diferencian en el mercado. Eso significa que las granjas ganaderas orgánicas producen carne de mayor calidad que otras formas de ganadería industrial. La carne de cerdo es uno de los alimentos más consumidos en Alemania. De media, cada alemán consume unos 30 kilogramos de carne de cerdo al año, más que algunos países de Europa. También es uno de los principales productores de carne de cerdo de Europa y produce millones de toneladas de cerdo cada año. No solo satisface la necesidad de consumo interno, sino también las exportaciones a muchas regiones del mundo. Los cerdos felices en Alemania no solo dependen del entorno de cría, sino que también disfrutan del bienestar en la planta de procesamiento. Cada cerdo se somete a un proceso de sacrificio indoloro que cumple con las leyes del bienestar animal. La carne de cerdo es un proceso de sacrificio indoloro que cumple con las leyes del bienestar animal. Dentro de la planta procesadora, cada cerdo es colgado de líneas de equipos de procesamiento. Se limpian de sus pelos, se extraen los órganos internos y se corta el cadáver por la mitad. Los controles de calidad de la carne también son de primer nivel para garantizar que solo llegue al mercado la carne perfecta. Una vez que su carne ha pasado por la inspección, sin problema se cera médicamente. El sacrificio oficial y la inspección de la carne habrán concluido. La cinta transportadora los envía a las mitades de cerdo a las grandes cámaras frigoríficas, donde en las próximas horas la temperatura de la carne se enfría de 37 grados a menos 7 grados. Finalmente, su carne se divide en proporciones para envasar o enviar a otras instalaciones de procesamiento. La cinta transportadora los envía a las mitades de cerdo a las grandes cámaras frigoríficas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los cerdos son uno de los animales principales y más antiguos de China y la carne suele aparecer en la mesa de todas las familias. Además de las granjas a gran escala que crían razas comerciales de cerdos blancos, las razas tradicionales de cerdos negros también tienden a crecer con fuerza. Entonces, ¿de qué manera especial los granjeros chinos crían cerdos negros? Te invitamos a explorarlo juntos. Explora la granja de cerdos negros especial de China. Actualmente, aunque los cerdos negros se crían en muchas zonas del mundo, el cerdo negro Meishan es una de las razas porcinas tradicionales más antiguas de China. Se crían en muchas granjas de diferentes tamaños, pero la forma de crianza es similar con el objetivo de producir carne de cerdo de alta calidad. Para conseguir cerdos verdaderamente de alta calidad, es necesario restaurar el entorno ecológico durante su crianza, es decir, pastorearlos en estado salvaje. Solo en zonas montañosas y boscosas, no contaminadas, se pueden criar razas de cerdo con una carne de deliciosa calidad. Debido a su entorno de vida natural, los cerdos negros criados en zonas montañosas, a menudo beben agua de manantial y comen verduras y tubérculos. Además, para ayudar a los cerdos a tener un equilibrio nutricional, los granjeros también los alimentan regularmente, con verduras, maíz, batatas. En comparación con los cerdos blancos normales, los cerdos negros se crían a base de cereales puros. El alimento utilizado para criar cerdos negros es alimento integral. Además de los alimentos verdes como pastos y verduras, el pienso no contiene ningún aditivo, por lo que los cerdos negros tienen un ciclo de crecimiento largo. Se pueden ver cientos de grandes cerdos negros vagando libremente por los bosques o campos, porque las zonas rurales de China son muy grandes y adecuadas para el pastoreo de cerdos. Gracias a ello, los agricultores ahorran muchos costes de ganado y granero. Algunas localidades practican la cría de cerdos en granjas seminaturales, lo que también resulta muy eficaz. Actualmente, la cría de cerdos negros de Mei Shan, aunque está cada vez más en expansión, no se ha desarrollado realmente a gran escala, porque tiene un ciclo de crecimiento largo, de 12 a 14 meses antes de ser vendido. El doble que los cerdos blancos criados comercialmente. Por lo tanto, las ganaderías cerradas no popularizan esta raza de cerdo negro. Estar con la escala de cerdos blancos que se pueden Haupten de cerdo negro. Estar con una escala de cerdos blancos que se han desarrollado con la cría de cerdos blancos que se han desarrollado en el que una de las que acuerdan. Las cerdas reproductoras y los lechones son cuidados en zonas de establo Asegurando temperaturas adecuadas para que los lechones puedan crecer sanamente Después de un tiempo, los lechones podrán comer cereales y pastar al aire libre Los cerdos Mayshan son actualmente la raza de cerdos más fértil del mundo Con un promedio de 15 a 16 camadas por camada Y un promedio de 2 camadas por año Además, esta raza de cerdo también es un símbolo de buena suerte en el Año Nuevo para el pueblo chino Debido a su largo ciclo de crecimiento, alta proporción de carne magra Alto contenido de grasa muscular y delicioso sabor El precio de la carne de cerdo negro es superior al de los cerdos criados convencionalmente En comparación con la carne de cerdo normal, la carne de cerdo negra se sabe mejor y es más fragante Esto se debe principalmente a que la grasa de la carne es mayor a que la carne de cerdo normal Además, la carne de cerdo negra tiene un mayor contenido en agua por lo que es más suave y suculenta Además, de su delicioso sabor, la carne de cerdo negra también tiene un mayor contenido de calcio y magnesio que la carne de cerdo normal Además, el contenido de zinc es el doble que el de la normal Por lo que se puede decir que la carne de cerdo negra es cara El costo de esta carne puede ser el doble al que el de la otra que es vendida comercialmente Sin embargo, la gente todavía consume grandes cantidades de carne de cerdo negra todos los días Estos animales Meishan son llevados a la fábrica de procesamiento después de 12 a 14 meses de crianza Se transportan en camiones especializados en el transporte de ganado Se debe tener cuidado de mantener a cada cerdo a distancia para limitar el estrés El procesamiento en plantas de esta carne es mediante el proceso de sacrificio Hacen el procesamiento de pelos y órganos internos Sin embargo, en la etapa del procesamiento preliminar Los trabajadores principalmente clasifican y separan la carne en partes Cada fábrica procesadora puede llegar a hacer cientos de cerdos negros cada día Para satisfacer las necesidades de consumo de la gente Para satisfacer las necesidades de carne Para satisfacer las necesidades de carne La carne de cerdo negra Meishan se vende a menudo en supermercados o tiendas de alimentación Los chinos tienden a consumir esta carne de alta calidad Que es criada orgánicamente Y también todo esto es siempre elección de los consumidores Por lo que a pesar del alto precio La carne de cerdo negro todavía se consume todos los días ¿Has disfrutado del cerdo negro Meishan en China? Esta raza de cerdo se cría actualmente en muchas zonas del mundo Si lo has disfrutado, comparte tu experiencia para hacernoslo saber ¿Sabes cuál es el enemigo más peligroso de la agricultura estadounidense? La especie que ha causado daños por hasta 2.500 millones de dólares a la industria agrícola Es el jabalí Es difícil de creer, ¿no? Porque en los países asiáticos El número de cerdo salvaje está disminuyendo Y se enfrentan a la escasez Incluso estando protegidos Pero en Estados Unidos Son el mayor enemigo de los agricultores Entonces, veamos Cómo estos animales destruyen la agricultura estadounidense Cuánto cuestan los jabalíes a los Estados Unidos Y cuánto es el daño que causan Para minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente Los pepitarios de la tierra y ganaderos de algunos estados como Texas Pueden cazar cerdos salvajes Los métodos más utilizados hoy en día son el proceso de captura Existen muchos tipos de trampas utilizadas para capturarlos Como trampas de jaula, trampas de corral o trampas de caja Los agricultores pueden elegir el tipo de trampa que se adapte al tamaño de su granja Y al coste que se adapte a sus necesidades Los agricultores que utilizan cualquier tipo de trampa Deben considerar dónde colocarla y qué cebo utilizar Es necesario considerar la ubicación de la trampa Como un área amplia, abierta y sombreada Prestando atención especial al lugar donde deben existir huellas Que demuestren que a ti han aparecido jabalíes El cebo para las trampas para jabalíes es principalmente alimento natural Como semillas de maíz, semillas de trigo y otras más Que ayudan a atraer muchos jabalíes más cerca de la trampa Cuando los cerdos ingresan al área de la trampa para comer granos de maíz En cantidad de aproximadamente 20 cerdos El granjero presiona el botón de control para cerrar la puerta de la trampa Así, decenas de jabalíes atrapados dentro de ella no pueden escapar El número de estos animales capturados depende del tamaño y del tipo de trampa que se utilice Actualmente existen muchos tipos, de ellas de alta tecnología Como la aplicación de sensores automáticos O la instalación de cámaras de vigilancia en estas trampas Por lo tanto, los agricultores pueden controlar bien estas trampas Y fácilmente lograr una mayor eficiencia Los agricultores americanos también equiparon sus espectaculares salidas de caza con escopetas Antes de salir a cazar, los agricultores deben obtener una licencia de caza En el estado de Texas, los agricultores tienen derecho a matar cerdos salvajes en sus tierras de cultivo Por ello, la mayoría de los agricultores de este estado preparan un arma de caza para prevenir y controlar las plagas de jabalíes Fala ¡Gracias! 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 Aunque son agricultores, no hace diferencia de los cazadores profesionales. Tomaron perros de caza bien entrenados para cazar jabalíes y el cazador mató un cerdo de gran tamaño en tan solo unos pocos disparos. Aunque la caza de jabalíes se produce todos los días en los Estados Unidos, los agricultores estadounidenses todavía tienen que afrontar la guerra contra los jabalíes que se ha prolongado durante décadas sin un final a la vista. Porque los jabalíes se reproducen tan rápido que es difícil controlar su número. Parece que los agricultores estadounidenses están muy familiarizados con las consecuencias que provocan los cerdos salvajes. ¡Gracias! 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 Debido a que operan en manadas, el poder destructivo de estos animales es muy grande. Los jabalíes son la prueba de ellos. Los cultivos y las cosechas pueden resultar dañados en grandes superficies. Y no solo eso, estos animales también causan daños a otros animales de la granja. Destruyen los campos de maíz, afectando las fuentes de alimento para el ganado y provocando patógenos para el ganado de la granja. ¡Gracias! 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 Los jabalíes pueden transmitir patógenos al ganado, lo que puede causar pérdidas financieras a los agricultores debido a una menor productividad, costos veterinarios o incluso la muerte. También son capaces de matar terneros y corderos, así como animales adultos, vulnerables durante todo el parto. Los cerdos salvajes también pueden comer o contaminar los piensos o las fuentes de agua de los animales. El cuerpo pesado y fuerte de los jabalíes puede provocar el pisoteo y la compactación de los cuerpos agrícolas. Esto puede provocar la destrucción de los cultivos y afectar negativamente la estructura del suelo, haciéndolo desfavorable para el crecimiento de los cultivos. El impacto económico de los daños causados por los jabalíes a los cultivos es significativo y causa millones de dólares en pérdidas anuales a la agricultura. Además del daño directo, la presencia de jabalíes puede aumentar los costos de los esfuerzos de control y manejo de plagas. Controlar las poblaciones de jabalíes y minimizar su impacto en la agricultura implica una combinación de caza, captura y otras estrategias de gestión. Las agencias federales y estatales, así como los propietarios privados de tierras, participan activamente en los esfuerzos para abordar los desafíos que plantean los cerdos salvajes en los Estados Unidos. Los cerdos salvajes en los cerdos salvajes en los cerdos salvajes. Es que las patatas son un alimento básico en la dieta estadounidense y son igualmente importante para el resto del mundo. Según el Centro Internacional de la Patata, la papa es el tercer cultivo alimentario más importante del mundo en términos de consumo humano, solo detrás del trigo y el arroz. Entonces, además de cultivar papas normales, ¿de qué otras formas se cultivan? Exploremos con nosotros a través del siguiente video. Explora la granja de papas hidropónicas. ¿Lo creas o no? Las patatas crecen bien sin tierra. Sin embargo, las plantas todavía necesitan agua, luz y nutrientes. Un sistema hidropónico proporcionará todo lo anterior y es la alternativa perfecta al cultivo de patatas. Para producir papas hidropónicas, se utiliza el método aeropónico. La aeroponía está diseñada para mejorar el entorno de la zona de las raíces de la aeroponía, manteniendo el contacto de las raíces con la solución nutritiva, rociando ocasionalmente las raíces en la parte superior. El sistema aeropónico ayudará a que las papas crezcan rápidamente y formen tubérculos temprano. Al mismo tiempo, también se dispondrán invernaderos con los principales equipamientos modernos como iluminación, ventilación, bomba de agua, sistemas de pulverización, para que las plantas de patata puedan crecer en las mejores condiciones. La patata es una planta que come mucho y necesita más nutrientes que otras plantas. También producen mucho follaje, lo que puede obstruir rápidamente un sistema hidropónico. Por lo tanto, es necesario elegir variedad de papa adecuadas para métodos hidropónicos y al mismo tiempo colocarlas en cesta de nutrientes con plataformas hidropónicas disponibles. Durante el proceso de siembra, se podan las hojas de papa y si las encuentran enredadas. Al mismo tiempo, las raíces de la patata se introducirán a través del sustrato y se enterrarán las raíces largas de la patata en lo más profundo para que reciban todos sus nutrientes, es decir, su alimento. Intento La principal ventaja de cultivar papas hidropónicas es la producción durante todo el año y plantas más sanas y felices. Sin embargo, la principal desventaja de cultivar con este método es que consumen mucha agua, espacio y luz, más que otros cultivos. Por ello, es necesario regarlas periódicamente con un sistema automático de nebulización aérea. Durante la fase de crecimiento de las plantas de papas hidropónicas, es importante elegir nutrientes para las plantas de patata en cantidad suficiente. El dispositivo de bomba suministrará nutrientes a través de un sistema de tuberías y boquillas para rociar rápidamente los nutrientes a las raíces de la papa. Las patatas tienen una temporada de crecimiento corta. Los cosechadores cuidadosamente lo hacen a mano. Estas patatas de siembra se siguen cultivando en campos de tierra. Las plantarán comprimiéndolas en el suelo no demasiado profundo y cuidándolas periódicamente, regando y rociando las patatas de manera uniforme. но más biblioteca, subvíteme y connectorsificándolas a la�анию. Suppilisation entre 30 días de adelante. Después de poco tiempo podrán cosechalas y trasladarlas a la fábrica , donde todo el procesamiento lo realizan las máquinas. ¿Cuánto tiempo les toma a las grandes fincas de papas producir toneladas de semillas de papa? ¿Y cuántos recursos humanos necesitan para cosechar millones de toneladas de papas cada vez que llega la cosecha? Síguenos para descubrirlo en este vídeo. ¿Cómo hacer 99 millones de toneladas de patatas es semamente sencillo? Las papas son un alimento rico en nutrientes que proporciona vitaminas y minerales y se cultivan por sus tubérculos. Las papas aman el frío y tienen un periodo de crecimiento corto, por lo que puedes plantarlas y cosecharlas durante todo el año. Sin embargo, es recomendable plantar papas en primavera, climas cálidos, generalmente alrededor de enero y febrero. Para cultivar patatas, lo primero que debes hacer es preparar la tierra. Para arar y levantar las camas de forma técnica. Las papas deben cultivarse en suelo fértil y bien drenado con una temperatura del suelo de al menos 45 a 55 f. Por lo tanto, eliminarán las malas hierbas y los restos de cultivos de la cosecha anterior y crearán surcos en las camas que ayudarán a que las papas crezcan bien, drenen rápidamente y no provoquen encantamientos. El video de hoy ha terminado. ¿Cómo te sientes? Estás demasiado familiarizado con las imágenes de personas que... Y no olvides hacer clic en me gusta, compartir y suscribirte para aportar al canal. Ahora, adiós y nos vemos en los próximos videos.